¿Y por qué tomar la decisión? Bueno, evidentemente vos querías que llevara tu sangre, tu hijo, ¿no es cierto? Mirá, hay dos formas de hacerlo. O me sacaban el esperma a mí y alquilaba un vientre, eso sale muchísimo dinero. Es inseminación eso, ¿verdad? Sí, sale muchísimo dinero y no estaban las posibilidades nuestras, o yo me tenía que acostar con una mujer, no quedaba otra. ¿Y elegiste una amiga? Elegí una amiga, lo hablé, ella me dijo que sí. ¿Y que tu amiga va, digamos, a renunciar a su derecho? La cosa legal es así, yo no puedo hacerle firmar un papel a ella, ni decirle firmame que el hijo va a ser mío. Esto está en proceso de adopción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la criatura crezca, nazca, perdón, ella me la da en adopción a mí. Como yo tengo documento femenino y para esa fecha voy a estar casada legalmente, automáticamente yo paso a ser la mamá y Marcelo pasa a ser el papá. Pero Casandra, legalmente creo que no es posible. Te pregunto porque me parece que un chico dado en adopción después hay un juzgado que termina a su familia se lo da. Claro, ella es el padre. A ver, yo voy a ser el padre. No, está bien, pero me parece, por eso pregunto cómo es la legislación, porque pobre, no quiero que pases por un maltrato. No, no, mi amor, yo te lo explico. ¿Estás bien asesorada? Porque me parece que el vientre materno, en definitiva, por más que hayas puesto la enferma. Sí, pero la madre, en definitiva, la madre, para que sea más claro, la madre se la está dando en adopción al padre. ¿No es un tema de patria potestada en tal caso? Entonces, digamos, como que la madre renuncia, exactamente, renuncia a su rol de madre, se lo da al padre, y en consecuencia, la figura no sería la de adopción en todo caso, sería la de ceder la patria potestada en principio, yo no soy abogado, pero al tener yo documento femenino y a estar casada legalmente, paso a ser la madre. ¿Quedó embarazada enseguida tu amiga? Bueno, yo te he embarazado, me conté una barbaridad. No fue fácil, te puedo asegurar que no fue fácil, porque bueno, está más que claro que a mí las mujeres no me gustan. Claro. Hubo un trabajo. Claro, porque tú me lo pregunto desde el lugar, porque la respuesta es girando en otro lado. No lo des como preclaro, porque tampoco convencionalidad de la estructura trans, puede haber chicas trans que gusten de mujeres también. Sí, claro que sí. Vos tenés que aclarar que tu objeto de deseo no es mujer. No es el mío, pero de hecho yo hace muchos años atrás estuve casada dos años con una mujer. Casandra, estoy hablando de... Y qué amor tu amiga, porque realmente es un acto de una... ¿Esa ya tiene hijos? No. Pero hay miedo que en algún momento se le chifle un poco la cabeza, porque ¿el embarazo reciente? Dos meses. Dos meses. Casandra, digo... Después se va a ir, digo... Eso es un riesgo que corro, pero llegado a ese momento, si pasara eso, bueno, tendré que hacer una adena. Igual ella sigue siendo el padre, digamos. Pero ella, la madre. 50%... Pero, no creo, no quiero pensar eso. No, no digo eso, porque, a ver, para una mujer, el embarazo, y bueno, justamente Mariana lo puede decir ahora, digo, hay toda una conexión con la panza y con ese ser que uno tiene adentro, y lo siente desarrollarse... Sí, pero yo creo que debe ser distinta la situación de ella, que lo deseó con su marido, o tener el hijo, al caso mío. Yo entiendo lo que plantea ella, y no lo dice desde la mala intención, por el contrario. No, no, claro, digo, porque... Por el contrario, pero es muy fuerte para una madre primeriza. Igual seguiría siendo madre, a mitad de tiempo, digo, con tu amiga compartiendo la guarda. Hay muchas mujeres que alquilan su vientre, o sea, que llevan su hijo nueve meses y que aún así... Sí, es igual, en Argentina está fuera de norma, pero yo quería preguntarte, ¿para dónde, o sea, qué es lo que tenés conversado con esa que te está dando el vientre, que está también engendando ese hijo? Yo le conté... Al momento de nacer, digo, si es una amiga tuya y es alguien de tu entorno, supongo yo que se va a ver seguido con la criatura, ¿y cómo pensás llevar el tema adelante cuando la criatura ya empieza a tener una cierta conciencia en cuanto a la comunicación? Ay, qué difícil. No lo pensaste todavía. No lo pensé. Y vos le acompañás al médico, digo, la ves a diario, la acompañás al médico, a los controles, decís que es muy reciente el embarazo, ¿compartís con ella? No la veo a diario, pero nos hablamos por teléfono todos los días y sí la veo y... Pero qué curioso, ¿no, Casano? No lo pensaste, digo, todas las cosas que se... todas las puertas que se abren ahora de cosas que vas a tener que analizar con respecto a la situación que nos habéis... No, seguro, y va a haber gente que está de acuerdo y va a haber gente que no y... ¿Ella lo hace de onda o vos le pagás a ella? No, de onda. No, no pago nada. ¿Hace mucho son amigas? Sí. ¿No te preguntó? ¿Lo voy a poder ver? ¿Le vamos a poder decir la verdad? Digo, no es un tema menor en una relación de amistad como tenés con ella. Pero van a tener que ponerse de acuerdo en todas esas cosas, de acuerdo a lo que cada uno le vaya pasando. Yo lo hablé con ella, le expliqué la situación, después hablamos los tres y se llegó al acuerdo de que sí. ¿Qué edad tiene tu amiga, Casandra? No quiero hablar de ella. Bueno, porque la mía no es un tema menor, ¿no? Está bien. La mamá, digo, la mamá del bebé no quiere... No tiene nada que ver con el ambiente, se dedica a otra cosa, no quiere. Quiere mantener a su perfil. No, Mariana, esa bebé o esa beba... Ojalá sea una nena. ¿Una nena? Ojalá. Ojalá sea una nena. ¿Le vas a contar, digo, quién sos vos, tu historia, esta historia de amor? Porque me parece una gran historia de amor también con tu amiga. Sí, lo voy a contar. De prestarse una situación así. Sí, sí, eso sí, claro que le voy a contar. Casandra, ¿nunca pensaste en la idea de operarte? No. No. Ni lo haría. Ni lo harías. Para mí es una castración. No, no, claro, porque inclusive hay muchas experiencias de gente que después lo ha pasado muy mal. Sí. Pero eso yo creo que pasa por acá. Yo no lo haría por una... Te vuelvo a repetir. Para mí es como una castración. Y no me haría una operación para que goce la persona que esté al lado mío y yo no sentir yo más nada. Claro. Es un resultado. ¿Cómo piensan, desde lo médico, proteger a este bebé? Yo tengo entendido que aún si tiene el virus del HIV puede inmediatamente nace inmunizarse. Tengo entendido. No soy especialista en la materia. Por eso te pregunto, claro. Por eso te pregunto... Igual, por mí, está todo más que controlado y bien porque yo negativicé hace muchísimos años. No, está bien, pero seguís contagiando. No. Negativizás, pero seguís contagiando. No, ahora no. O sea que pueden hacer sin HIV. Sí, claro. Y además hay un método creado en la Argentina, una valoración científica para nuestro país, que en el momento del nacimiento separa al bebé de la placenta y por lo tanto cualquier posibilidad de transmisión se inocula. Por eso te estoy diciendo. Si están teniendo en cuenta todo eso. Sí, todo. Si están teniendo... Ah, está bien. Todo. Perfecto. Sí, claro. Me imagino que es un tema súper radical. Cualquiera que tenga el virus o alguna duda que consulte con la gente que realmente sabe sobre el virus. No, pero está bueno lo que dice Cassandra porque los pacientes HIV positivos negativizados obviamente tienen ninguna posibilidad de transmitir el virus porque tiene que haber una carga viral determinada para que la otra persona tome ese virus. No, pero yo digo cualquiera que tenga la duda que consulte a los expertos. A mí me parece que, insisto, no soy especialista, pero me parece que puede no afectarle, no sentirse enferma, pero sí contagiar, ¿eh? De hecho, no, no, de hecho han nacido criaturas de padres. No, no, me refiero que con tu pareja en una relación sexual. Pero eso con cualquiera tenés que cuidarte. Pero eso está claro. ¿Y pero tu amiga? ¿Cómo hiciste con tu amiga? No, pero yo sé que yo no tengo drama. Porque vos tenés negativizado. Hace 17, 18 años.